Esta mañana del Padre Santo, aquí en la Ciudad de Dios, para celebrar, participar y compartir en este Sagrado Misterio, donde celebramos nuestra sopaquistía por la salud y el bienestar de todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial del Espíritu Santo, para que sea nuestro Señor Jesucristo el médico del alma y del cuerpo, que nos funcione la salud, la recuperación y el bienestar, que hoy ofrece esta intención en la pastoral de salud de nuestra parroquia del Espíritu Santo. También pedimos para la salud de los hijos humanos, Sebastián García Arsinegas, Oscar García, Lucía Arsinegas, de Gendrín Adán, de Bárbara Salamanca, de sus hijos, de Álvaro José, Juana, Juguet, y de todos los enfermos, para que sea el Señor que nos conceda esa fórmula de recuperación y con la decisión del Señor de los milagros, recibamos esa gracia divina de poder tener salud y bienestar. Dios siempre ha buscado de que todos nosotros permanezcamos en Él, y duramos en Él, en esa gracia divina. Dios siempre ha buscado nuestro bienestar, Dios siempre ha buscado de que todos nosotros tengamos una vida plena, una vida llena de gracia, una vida llena de salud, una vida llena de bondad, una vida llena de amor. Y es por eso que como te decía hoy en la primera lectura de Número de la Salud, donde nos recuerda cómo Dios creó todo, todo lo que existe, todo lo que conocemos en el mundo, la naturaleza, los animales, creó algo en su margen y semejanza, y luego colocó allí en el paraíso, para que de esa manera todos nosotros disfrutáramos de esa gracia de Dios, de esa obra de Dios, de esa magnificencia de Dios, y nos dice, Dios lo creó todo salvado. Pero demos cuenta, hermanos, de que muchas veces por el pecado, nosotros nos dejamos sobrevivar a los dos en el mundo. El pecado nos separa del amor de Dios, el pecado nos separa de la gracia de Dios, el pecado nos lleva a perder el sentido de nuestra vida, y también muchas enfermedades que hay en el mundo, es por culpa del pecado. ¿Y por qué por culpa del pecado? Porque obviamente, a veces la vida del hombre tiene un sentido desordenado, y tenemos tres clases de enfermedades. Una enfermedad es la etárea, que nosotros nos dejamos olvidar por las cosas del mundo, y nos enfermamos. Caemos en el estrés, caemos en las dificultades, caemos en los problemas, caemos en el sombrío. Se encuentra enfermedad por culpa del pecado. ¿Y por qué por culpa del pecado? Démonos cuenta cómo han aparecido muchas enfermedades, porque el hombre ha perdido el horizonte de su vida. El SIDA es una enfermedad que nació de la falta, por el pecado. Y también tenemos una tercera enfermedad, que es la enfermedad natural, que muchos de nosotros fríen. Pero vemos, hermanos, que aunque existen diferentes clases de enfermedades, Dios nos concede a todos nosotros la salud y el bienestar. Dios sana nuestra mente, Dios sana nuestro corazón, Dios sana nuestro cuerpo, Dios sana nuestro espíritu, Dios nos sana de toda clase de enfermedades. Solamente nos pide algo, que es tener fe. Por eso nos dice, en nombre de fe, todo lo que recibirá, en nombre de fe, todo lo que conseguirá, en nombre de fe, nada de la cual. Y encontramos una palabra muy bonita, que nos regala hoy en el Santo Evangelio, cuando Jesús se dirige a aquella mujer, y le dice, tú, por tu fe, le ha de sanar. Por tu fe. Y eso es lo que nos pide, Señor, a nosotros, hermanos, que coloquemos nuestra fe en la presencia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Perfecto, Dios lo creó todo saludable. Y nosotros, hermanos, debemos seguir ese camino saludable, debemos seguir ese camino de Dios, debemos seguir esa senda de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nos publicó un ejemplo bonito en el Santo Evangelio, dos curaciones importantes, que nos hacen ver ese verdadero sentido de fe, de esperanza. De que Jesús llegó al día largo, la gente se apuntó, la gente se acercó, la gente lo buscó, porque necesitaban de Dios, necesitaban la palabra de Dios, muchos necesitaban desahogar muchas cosas de su vida, y solamente uno pudiera ser el nuestro Señor Jesucristo. Llegó un hombre llamado Jaime, le dice, Maestro, mira, se encuentra el peor, ven, ponle las manos, y ella se sanará. Démonos cuenta de la fe y la confianza de este hombre, ven, ponle las manos, y ella se sanará. Y Jesús salió a la fe de este hombre, y le dice, vamos, salió. Por el camino, había una mujer, que sufriría a su cuerpo con de sangre, muchos años, entonces dice que era una mujer que era acordada, había gastado su dinero, buscando técnicos, grupos, y nadie la había podido usar. Escuchó hablar de Jesús, escuchó que iba a pasar, salió, y ella tenía un pensamiento, cuando Jesús no tocando, voy a quedar salvo. Y efectivamente se acercó, lo tocó, y quedó salvo. Sintió que su cuerpo cambió, sintió que el grupo de sangre calcó, sintió que su vida se transformó, y el Señor paró, y le preguntó a su discípulo, ¿quién me tocó? Señor, pero en toda esta multitud, y tú preguntas, ¿quién te tocó? pero Jesús sabía lo que preguntaba, porque había salido una fuerza de él, y aquella mujer, al ver la actitud del Señor, se acerca, y le comenta al Señor, lo que es Jesús. Y las palabras de Jesús, tu fe te ha salado, anda, vengan, oye, el Señor nos está recordando a nosotros, que todos debemos acercarnos a Dios, que todos nosotros debemos buscar a Dios, que todos nosotros debemos estar con Dios, Dios sana nuestra vida, Dios sana nuestro cuerpo, Dios sana nuestro espíritu, Dios nos sana de nuestros pecados, Dios nos sana de nuestras enfermedades, de ninguna clase de enfermedad, Dios nos sana, pero que tenemos que hacer, ponernos también en esa confianza en Él, vivir en la gracia de Dios, mantenernos en el amor de Dios, mantenernos en la misericordia de Dios, porque quien se acerca a Dios, Dios siempre lo escuchará, Dios siempre lo ayudará, y Dios le dará la sanción corporal y espiritual. Oye, si no lo dice, Él está dispuesto a cumplir, no importa nuestra enfermedad, no importa nuestro dolor, no importa el sufrimiento, Él que se acerca a Dios, Él lo recibe, Él está dispuesto a acoger a nuestros hermanos, Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a amistar a los hermanos, por eso hoy el Señor, en esta Eucaristía, donde pedimos para la salud y el bienestar de todos nosotros, de nuestra familia, de nuestros hermanos superiores, el Señor está dispuesto a acoger, y a trascendernos todo lo que nosotros necesitamos. Y demos cuenta también de hermanos, lo que pasó con la hija de Jai, Jesús, llegó la noticia, la niña, Jesús, Jesús, Jesús dice, no te preocupes, la niña está dormida, la gente se burlaba, la gente veía los signos de Dios, la gente veía los signos de Jesús, y ahora sí, al mundo se burlaba, la gente veía como, muchas personas recordaban la salud, el bienestar, lo muerto, lo resucitaban, y la gente se burlaba. Jesús, entre los dos, lo quiso que nadie lo acompañara, lo quiso que nadie entrara, solamente la parte de la niña, y le da la mano de la alta niña, que significa, alta niña, levanta, y la niña se levantó. Hermanos, hoy el Señor nos invita, es a que todos nosotros pongamos esa confianza en Dios, hay personas que ponen su confianza en el mundo, hay personas que ponen su confianza en el poder de la hechicería, en el poder del mundo, en el poder de la prosperidad, y démonos, venga, esas personas que ponen su vida, su salud, en un mundo material, en un mundo de hechicería, en un mundo de magia, en un mundo de magia negra, de magia blanca, obviamente, se está apartando del camino de Dios, y está perdiendo el horizonte, porque el mundo no nos ofrece la sanación, el mundo no nos ofrece la salvación, el mundo no nos ofrece la nueva vida, ¿quién nos ofrece la sanación? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el medio y el pueblo, y es en el Señor, donde todos nosotros recibiremos esa gracia santificante, que todos nosotros en este día pedimos, por nuestros hermanos enfermos, por nosotros, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestra comunidad parroquial, hoy el Señor se hace presente en nosotros, hoy el Señor se hace presente en nuestra vida, hoy el Señor se hace presente en nuestro ser, y nos va a conceder esa sanación, va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestra vida, solamente en las familias de la mano, confiemos en Dios, pongamos nuestra vida en la mano de Dios, Dios está por nosotros, Dios está presente en nosotros, y Dios nos dará a todos nosotros, todos los manos de la vida, así que hermanos, oremos por nuestros hermanos enfermos, oremos por la salud de tantas personas, que necesitan, esa sanación corporal y espiritual, que sea la presencia del Señor, que llevándonos por el camino de la vida, recibamos esas gracias, y esas bendiciones, que buscamos y necesitamos, que Dios nos bendiga, que la presencia del Cristo Señor Jesucristo, nos conceda la salud y el bienestar, así sea, así sea, Amén. Amén.